Yo no voy a ser el culpable de las decisiones que tome, sino su gobierno incapaz de solucionar nada. Comandante... ¡Retírese! Que Dios lo ilumine, comandante. Ahora hay que ver cómo vamos a escapar de acá. Podríamos aprovechar el momento que el Cruz Roja trae la comida. No vamos a esperar hasta el fin de mes para empezar con las ejecuciones. Comenzaremos mañana. Camucha, ¿estás segura que quieres hacer eso? Claro que sí. ¿Qué dios lo se pasa? No sé, es que... ¿No te das cuenta que puedes poner en riesgo la vida a todos los rehenes? A mí que me importan los rehenes. A mí me pagan por informar. Y esta finicia es lo mejor que me ha pasado en años. Así que grabas, Juan Carlos, ¿ya? Puede morir un montón de frentes. ¿Todos los días muere gente? Sí, pero no por nuestra culpa. Oye, ¿qué te vas a echar para atrás ahora? No entiendo qué pasó. ¿Cómo puedo filtrarse esta noticia? Yo me llevé todas las pruebas. No te preocupes. No es culpa tuya. De todos modos, ellos no tienen prueba de lo que dicen. Es un chido, nada más. Bueno, ¿y qué pasó con el político que era informante de Camucha? No informamos a la gente del gobierno. El divulgar información es prácticamente traición. Ahora mismo lo están investigando y con las pruebas que nos conseguiste no podrán negar nada. Y es un hecho que los militares van a entrar, ¿no? Por supuesto que sí. Ya no hay otra cosa. Un camarada me ha contado que Diana y Vicente tienen un plan de fuga. ¿Qué? ¿Qué pasa, hijo? Sabe que nos van a rescatar, ¿verdad, padre? Así es. Bueno, esa noticia me tiene ansioso y emocionado. Emocionado por la intervención militar, pero... Pero también estoy preocupado porque... Porque si algo sale mal, sé que yo voy a ser el primero que van a ejecutar. Entiendo tu preocupación. Pero estamos en manos de Dios. Ten fe. ¿Fee, padre? ¿Me pides fe? Todos estos meses he tenido fe. Sí, es difícil. Ya sé que es difícil. Pero en este momento es cuando más calma debes tener. Todo va a salir bien. Nos necesitamos todos. Tienes razón, padre. Tienes razón. He cometido muchas faltas y estoy arrepentido. Vamos. Padre, parece que la noticia del rescate se nos escapó de las manos. Hay mucha gente que se quiere confesar. Así es, hijo mío. Vamos a tener problemas. No, 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 no. Sí, sí. No, 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 no. Vamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No sea suficiente para neutralizar a los embarrantistas. Ya, Álvarez. Ya te dije que haga lo que tengas que hacer para que esa primera detonación funcione como se debe. Eso depende del éxito de la operación. Mi coronel, quería pedirle autorización para llevar una carga adicional de explosivos. ¿Sabes, compadre? La última vez que estuve en casa con la familia, sentí que si yo no volvía, ellos iban a estar muy bien. No pienses eso, Colorado. Ya verás que mañana en la noche cada uno va a estar en casa con su familia. Pase lo que pase, haga lo que haga, uno tiene que estar siempre seguro de que lo que hizo fue lo mejor. Y de que deja algo bueno en este mundo. Sí, es cierto, compadre. Pero tampoco vamos a ser pesimistas, ¿no? No soy pesimista, Germán. Soy realista. Tú sabes muy bien que el porcentaje de salir vivo de esa residencia es mínimo. Lo sé, pero ¿te acuerdas de la conversación que tuvimos? Esa en la que me decías cuando terminaba toda la operación y pasé en lista. ¿Te acuerdas de lo que me dijiste, no? Sí. Gutiérrez. Presente. Soler. Presente. Todo va a salir bien, compadre. ¿Qué hay de esos rumores de intento de fuga? Estas son mentiras, comandante. ¿Y que eres imbécil, chivola cojuda? Por favor, comandante. Cállate la boca, mierda, que ahorita empiezo contigo. No, por favor. Turco. Tranquilo, turco. Los nuevos enamoraditos, ¿cómo se protegen mutuamente? Qué bonito. Camarada Diana. Vicente. No voy a negarles que estoy decepcionado. Más después de todo lo que el movimiento ha hecho por ustedes. Por ustedes que son el futuro del país que se cae a pedazos. Por la explotación, por la corrupción, por la miseria. En mentes jóvenes como la de ustedes. Deberían estar más marcados los ideales. De ahora en adelante hay que escoger mejor a la gente para la organización, comandante. No gente como esta. Ya basta, camarada María. No quiero cobardes en la organización. ¿Qué nos van a hacer? No le vamos a hacer nada. A menos que intenten desertar. Y esa es una traición sin nombre. Y en el MRTA no son bienvenidos los traidores. ¿Cuál es nuestro lema? MRTA, patria o muerte, venceremos. No siento convicción. Y la convicción es lo único que nos llevará a la victoria. No es momento de individualismos, camaradas. Es momento de entregarlo todo por el gran cambio. Por un futuro mejor para los nuestros. Que durante cientos de años han sido injustamente oprimidos. Perdón, comandante. No quiero que vuelvan a flaquear. Menos ahora que estamos a punto de alcanzar la victoria. Sí, comandante. Ustedes son nuestros camaradas. Por esta vez lo voy a pasar. Pero recuerden que el futuro del país está en sus manos. Ahora retírense. Ha sido muy blando. No estoy para cuestionamientos en este momento, Turco. Perder a dos de nuestros camaradas en este momento no es lo más conveniente. El comandante tiene razón, Turco. Igual quiero que tengan vigilado a ese paro. Ya revisamos los explosivos. En sus respectivos lugares. Sí, funcionan a la perfección. Han sido revisados consensudamente. Soy consciente de eso, coronel. Bien, coronel, lo haré. ¡Ya escuchamos, coronel! ¡Hay que volver a revisar los detonadores! A ver, comandos. Los explosivos van a estar ubicados aquí, aquí y en este sector de acá. Cuando detonen todo va a ser un infierno. Bueno, una explosión en un túnel es tan fuerte que parece que la tierra te tragara. Por eso, el éxito de la operación. Depende de nuestro poder de reacción a la hora de escuchar los explosivos. Usted, Tineo, y sus comandos ya no van a ingresar por el túnel. Ustedes van a ingresar por la puerta principal. Para asegurar todo el primer piso. No voy a hacer que la detonación del primer piso de la sala principal no funcione bien. Pero mi coronel, mi comando ha entrenado para dominar el segundo piso. Ya lo dijo el coronel, el comando. Ustedes tienen que tomar rápidamente el primer piso para evitar una tragedia mayor. Entonces dominaremos la primera planta y estaremos atentos ante cualquier cosa que se nos presente mi comandante. Les hablo de comando a comando. Sé que todos están perjudicados en sus trabajos. En sus pagos. Sé que muchos tienen problemas familiares a raíz de esta operación. Y sin poder dar explicación alguna a sus seres queridos. Eso, carajo, se llama sacrificio. Amor a la patria. Y eso me llena de orgullo. Orgullo de pertenecer a las mismas fuerzas armadas que todos ustedes. De vestir el mismo uniforme que ustedes. De pelear con el mismo corazón que ustedes. Y si es necesario, moriría con ustedes, comandos. Ahora vayan a descansar. Porque el día de mañana no quiero a ningún hombre de mala noche. Quiero sus reflejos al ciento por ciento. Y los quiero bien concentrados. ¿Entendido? ¡Sí, hermano! ¡Sí, hermano! El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Y el pie de cantar que vamos a triunfar. Avanza ya, banderas de unidad. Y tú vendrás marchando junto a mí. Y así verás tu canto y tu bandera. Florecer la luz de un rojo amanecer. ¿Qué tal? Nuestras canciones de afuera son nuevas. Será la señal. Sí. Es la señal. Van a entrar los comandos. Ya no hay marcha atrás. Tranquilo, eh. Tranquilo. Ya hemos hablado de esto, Andrés. Hoy es el día. Así es. Entonces hacemos lo acordado. Sí. Que todos se pongan sus ropas claras. Vamos. ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡Que viva la muerteada! ¡Que viva! ¡Patria o muerte! ¡Vencemos! ¡Patria o muerte! ¡Vencemos! Esa música es nueva. Ya les traigo las pastillas. Doctor, ¿qué es lo que tienen? Una infección a los riñones. Con las pastillas no va a ser suficiente. Hay dos renes japoneses que están muy mal. ¿No van a poder moverse? No, necesito ayuda para ponerlos a buen recaudo cuando vengan los militares. Pero es imposible. Van a tener que hacer un esfuerzo para moverse solos. Están muy mal. Es una infección a los riñones. Van a ser un blanco fácil para los hematistras. Está bien. Buscaremos a alguien que se encargue. De repente puedo encargarle a dos japoneses para que los ayuden. Disculpe que yo no me ofrezca, pero... Cuando comience la operación... Es muy posible que me busquen a mí para ejecutarme. Asegúrate que se pongan las camisas claras. Siendo las ocho y media de la mañana, ya se retiraron los miembros de la Cruz Roja. Como es costumbre, durante las siguientes cuatro horas nadie va a ingresar a la residencia. Hasta que regrese el personal de la Cruz Roja para hacer nuevas diligencias. Fue Carolina Reyes, Canal 12. Corte. ¿Te sientes bien? Sí, no pasía. ¿Hablaste con Juan Carlos? No. Soy resentida. ¿Por qué se tuvo que ir sin despedirse? Bueno, no te preocupes. Estoy seguro que muy pronto vamos a tener noticias de él. ¿Sabes? Creo que en el fondo no era tan mal pata como yo pensaba. Solo, bueno, estaba celoso, ¿no? No tienes por qué estar celoso. Prepárate, idiota, porque te voy a hacer la vida imposible de ahora en adelante. ¿Qué tienes, loca? Me despidieron del canal. Mi imbécil es Juan Carlos Suc abrió la bocota. Me fracasaba, el director de noticieros se enteró de lo que estábamos a punto de publicar y me botó. ¿Y qué pasa? ¿Por qué me vienes a reclamar a mí? Oigan, chicas, ya, tranquilícense. Tú cállate. Oye, ¿tú realmente crees que en unos años el periodismo va a tener lugar para santitas como tú? ¿Para la ética? ¿Para informar solo las noticias bonitas? Yo solo informo lo que para mí es noticia. ¿Ya? ¿Qué no se enteres, Carolina? ¿Qué es lo que tú crees que da más rating en los noticieros? Los trasplantes exitosos. Las donaciones a los pobrecitos, seguro. Te equivocas. Los accidentes automovilísticos. Las muertes. Las violaciones a menores. Eso es lo que da rating. Esa es la verdadera carnecita del periodismo, para que lo sepas. Siempre existe un equilibrio. ¿Equilibrio? ¿Qué equilibrio? Que equivale a mediocridad. Porque eso es lo que eres. Una pobre y triste mediocre. Y siempre lo vas a hacer. Pero ya más adelante vamos a ver quién tiene la razón para saber qué es o qué no es noticia. Sí. Nos veremos más adelante. Porque por el momento tú no trabajas para ningún noticiero. Pero por tu culpa. Camucha, vas. ¡Suelta, idiota! Dios los crea y ellos se juntan. Para de estúpidos. El uno para el otro. Miren bien lindos. Ya nos vamos a cruzar las caras ya. Y me van a buscar. Y bastante trabajo les voy a dar. Está loca, Camucha. Tal vez no esté tan loca. El periodismo tiende cada vez más a llenar las pantallas de puro morbo. No les importa las víctimas, ni los familiares. No les importa nada. Mi coronel. Revalinera se está comunicando con nosotros. Confirmó que el comandante Rado no recibió nuestros mensajes y contestó todas las preguntas. Excelente. Quince, cero horas. Se va a iniciar el partido. Vuelvo a ratificar quiénes son los involucrados en el juego. ¿Cómo están los puntajes hasta la fecha? ¿Cómo anda la tabla? Está preguntando y se pregunta. Pues comandante, como siempre, nosotros arriba. ¡Y dale U, carajo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, tú, tú! ¡Eh! ¡Eh, ahora tiene, ahora tiene! ¡Eh, ahora tiene! ¡Vamos, vamos! ¡Cállate! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Walter, ¿cómo va todo por acá, mi general? Bienvenido. Todo en orden. Por lo menos por el lado de los emeratistas no hay cambios. ¿Tenemos la autorización del gobierno? No, aún no. ¿Y eso? ¿Ya tengo mis hombres listos? El presidente está firmando su divorcio en estos momentos. ¿Su divorcio, mi general? Sí, su divorcio. Eligió un mal momento. No sé, no entiendo. Estoy hablando con el edecán para que nos consiga la autorización. Sí, mi general. No, no, no. Para que nos estén circulando por el pasadizo. Ordenenme cuándo abrir la puerta. ¡No, no, no! 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 Coronel Rengifo, el objetivo está en posición. Hay un solo hombre en el segundo piso. Necesitamos autorización para comenzar la operación. Cada segundo que pasa es crucial, coronel. Entendido. Gracias. Tenemos la autorización del presidente. Procede. Teniente manda un mensaje arriba de Neira. Que le comunico, mi coronel. Que pongan a los rehenes en posición. ¿Ya se encuentran en posición? ¿Ya se encuentran en posición? ¿Ya se encuentran en posición? No, no. ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Venga! 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 ¡Vamos, ya, cae! Permiso mi general para retirarme a mi puesto Cuídate Walter Más información www.mesmerismos.info Lista la entrada y salida. No puedo creer que hemos hecho lo que hemos hecho. Si se dan cuenta, estamos muertos. Ya no tenemos nada que perder. O vivimos hoy o morimos. Esto es guerra. Estamos en guerra. ¿Ahora qué hacemos, Giancarlo? Hay que esperar que entre el ejército. Que ningún rehén salga de sus cuartos. Que permanezca algo hasta ahora. Creo que es el momento de avisarles a los demás. Esto sí que no saben ni jugar. Amigos, llegó la hora de la verdad Prepárense Los militares están por entrar Cada uno conoce su lugar Ya sabe todo lo que tienen que hacer Apenas escuchan las explosiones, salgan a las puertas Tranquilos, porque los comandos nos van a proteger ¿Entendieron bien? Tranquilos, matan, tranquilos Todo va a salir bien Todo va a salir bien, nos van a rescatar Vamos, nos iguales todos Vamos Señores, los militares están por entrar, así que prepárense Silencio, silencio, no nos pueden escuchar Estén listos Escuchen, señores Cuando empiecen las explosiones Tenemos que salir corriendo por el pasillo Y buscar las salidas Ahí van a estar los comandos quienes nos van a proteger Algunos van a salir por las ventanas Este no es momento ni para cuestionar, ni para preguntar nada Lo único que tenemos que hacer es salir y correr Algunos van a salir por el balcón Así que vamos a necesitar abrirlo Para eso necesito a dos voluntarios ¿Quiénes ofrecen? Muy bien, tú y tú Vamos, señores, a sus posiciones Guillermo, ¿dónde vas a estar tú? Sabes que los perrucos van a venir por ti primero Sí, lo sé Pero se van a llevar una sorpresa cuando no me vean donde siempre Comandos, todos en posición Falta un minuto Vamos a cuenta regresiva ¡Saquen ese helicóptero inmediatamente! ¡Tenemos que dar inicio a la operación! Pasa, humanante Se lesionó, no le da el físico ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Un helicóptero! ¿Pero qué es un helicóptero? ¿Qué? ¡Mierda, mierda! ¡Sáquen ese helicóptero! ¡Posible! ¡Sáquen ese helicóptero! ¿Qué hace un helicóptero aquí? Estuvo volando demasiado abajo Ronton General Ya no podemos esperar un segundo más ¿Es ahora o nunca? Proceda Comprendido, cambio Comandos Tengo el control Tengo el control Habla el coronel Norton Vamos a cuenta Diez Nueve Ocho Siete Seis ¡A sus hermos! Tres Dos Uno No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que más recuerda cuando se iniciaron las expresiones? Había mucho humo. No podíamos ver más allá de nuestras narices. Todo era una pesadilla. ¿Y cómo se movilizaban? A tientas. Recordábamos cada pared, cada rincón, cada esquina de la casa. Los 127 días de encierro nos sirvieron de algo. Además, los comandos nos ayudaron mucho. ¿Alguna de las explosiones militares nos hirieron? Al inicio no. Pero luego dentro de la residencia, el fuego cruzado... Fue toda una locura. Granadas, balas. Pero tuvo un buen final. ¿Sí? Tuvo un buen final. No hay un rescate como este en ninguna parte del mundo. Pero también hay otro resultado. Ahora cada vez que viajo... Tengo que llevar un certificado. Porque hago sonar todos los detectores de metales que hay en los aeropuertos. ¿Y eso? Cuando estábamos escapando, casi al llegar a la salida, explotó una granada. Y las esquirlas impactaron en mi espalda. Un recuerdo de por vida. Los últimos momentos de la toma, ¿cómo lo vivieron? Fueron los más tensos, definitivamente. Imagino, entre tantas balas, tantas explosiones... No se veía nada. No se podía ver. Por más que los peruanos quieran imaginar cómo fue eso, nunca podrán. La gente especula. Especula cómo fue la operación. Pero no puede. Solamente los que estuvimos aquí... Podemos llevarnos esas imágenes tan fuertes a la tumba. ¿Y cómo saber que el final va a llegar? O peor aún, ¿cómo saber cuál va a ser el desenlace? Tuvimos confianza instantáneamente. Los comandos nos dieron esa confianza en forma instantánea. ¿Se sentían protegidos? Absolutamente. Para ellos, todavía nada más importante que la vida de los rehenes. Nos dieron una fuerza increíble. Fue una gran ayuda para nosotros. Un gran empuje para llegar. Como decíamos al final. Sí. Una pregunta. ¿Usted cree que el operativo tuvo algún error? La muerte de mis compañeros. Dos muertes. Y la de todos los terroristas. Entonces, si usted concuerda conmigo que la operación fue un éxito. Pero a pesar de eso, la muerte de mis compañeros pesan sobre los hombros. Los comandos heridos, mutilados de por vida, vidas que se perdieron por protegernos. ¿Sabe? Nosotros no tenemos palabras para agradecer tantos sacrificios. Son héroes, señorita. Sin ellos, yo no estaría hablando aquí con usted. Si estas paredes hablaran. ¿Cómo un lugar puede traer tantas imágenes a la mente? Fueron días importantes. Días difíciles. Los pasadizos. Las distancias. Los cuartos están grabados en mi cabeza. La distancia de esa pared y esa son cuatro metros. ¿Recuerda? ¿Cómo olvidarlo? Nunca. Nunca podremos olvidarlo. ¿Será lo más trascendente que nos haya tocado vivir, mi general? ¿Cómo saberlo? Solo te puedo decir una cosa. ¿Cómo quisiera que esto nunca hubiera pasado? Hoy, el Colorado Soler y Gutiérrez estarían aquí con nosotros, haciéndonos reír. Sí. Tienes razón. Ojalá el MRTA jamás hubiera tomado la residencia. Pero te digo una cosa. Si una emergencia como esa volviera a ocurrir, yo estaría ahí, metido de cabeza. ¿Sin dudarlo, mi general? ¿Después de todo esto del juicio? En nuestro trabajo. Un gran trabajo. Somos comandos. Es lo que hacemos. Queridos compañeros, al escuchar esta carta, sabrán que como consecuencia de la operación de rescate, he perdido la vida. Espero que los objetivos se hayan logrado porque por ellos hemos trabajado, entrenado y muchas veces dejado de responsabilidades. Pero no fue en vano, porque esto nos ha permitido cortar de raíz la destrucción. El Perú es un país pacífico, lleno de esperanzas y con una fuerza para lograr en un tiempo no muy lejano iniciación del camino hacia el desarrollo sostenido, alcanzando una mejor situación de vida para todos los peruanos y sobre todo para nuestros hijos, a quienes amamos. Pero esto se logra solo dejando de lado todo lo que pueda distraer tu atención de la operación. Y por ello también debo pedir perdón, porque por esta razón, demasiadas veces olvidé a mi familia y a mis seres queridos. Sin embargo, si los objetivos alcanzaron, bien, por lo que participamos en este trabajo, siento el amor por esta tierra bendita llamada Perú. Y si tengo que luchar hasta la muerte por verte libre y limpia de daño, lo haré. Que Dios los bendiga. Luis Soler. Y Gracias por ver el video.